ofrecemos esta oración a la virgen de guadalupe por todas las personas alcohólicas para que dios nuestro señor por intercesión de su madre maría alivie el corazón de esas personas que sufren esta enfermedad que su mente y su cuerpo queden limpios y puedan regresar al camino correcto que puedan ver el valor de la vida el amor de la familia y para que pronto se den cuenta que mucha gente alrededor de ellos sufren por esa enfermedad si tú tienes un familiar alcohólico un esposo o una esposa un hijo una hija un hermano o un tío pide por ellos pide por su sanación con esta oración bajo tu piedad o santísima virgen de guadalupe madre de dios colocamos a todos los enfermos alcohólicos no desprecie sus súplicas las de sus familias y amigos líbralos de su grave enfermedad solos no serán capaces pero sí con tu apoyo que se convenzan de esto con humildad buscando fuerza en la oración que el espíritu santo los ilumine que entiendan que jesús es el camino seguro y correcto hacia el padre cuida principalmente o piadosa virgen de guadalupe a tu hijo te pedimos nos ayudes a no criticarlos sin antes entender su enfermedad danos comprensión y paciencia con ellos a llegar sobre ellos y nosotros el amor y la bendición de dios padre amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y y y y y y Gracias por ver el video